La más cordial bienvenida a este programa de Mira Qué Bonito, que hoy llega a 18 años. Y qué mejor para que ustedes puedan felicitarlos, llamarles y decirles lo que ha representado este programa en todos los hogares regiomotanos, que llamar a su conductor, mi compañero de vida, el dueño de mis quincenas, no, yo soy la dueña de las quincenas de él, bueno, también juntamos las quincenas con ustedes, el conductor de este programa, Rómulo Lozano. Gracias. ¿Qué siente? ¿Qué se siente cumplir 18 años? Pues muy padre. ¿De programa? En mayoría de edad, vamos, de programa, claro que sí. Oye, si ya son mayores de edad. Además, miren, nótese que están estrenando, por favor, van a ver ustedes qué bonitos. Qué hombre. ¿Y qué más estás estrenando? A ver, cuéntanos. No, no se los puedo enseñar. La corbata. La corbata, me la trajo de España mi mujer, si es cierto. Yo creo que los calzones, bueno. Señoras y señores, su servidor empezamos el primero de marzo de 1933, empecé con este programa y pues ya ven, ya íbamos a los 18 años, excepto dos meses que estuve fuera por el infarto que me dio el año antepasado. Pero aquí estamos vivimos y coleando y claro, con mis hermanos, con mis compañeros de siempre, Raúl Salcedo Cascarita. ¡Muchas gracias! ¡Muchas felicidades! ¡A mi comadre Esperancita Berrones! ¡Muchas felicidades! Muchas felicidades a ustedes. Pues realmente no todos los programas de la televisión duran tantos años y yo creo que es una alegría para todos nosotros, los que estamos cerca de ustedes y para ustedes, que gracias a ustedes este programa ha durado tanto, ¿no es así? Gracias a ellos, claro. Si no fuera eso, estuvimos vendiendo tacos en la calzada. Oye, ¿y te acuerdas, te acuerdas dónde estabas hace 18 años? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estabas? Pues empezando ese programa. Pues sí, exacto, sí. Pero algo muy especial, que tenemos una sorpresa increíble para todo el auditorio. ¿Cómo no? Una persona tan querida. Yo lo voy a decir. Tú lo vas a decir. Un personaje de que lo quieren no solamente Nuevo León, sino todo en la República Mexicana, en el extranjero también, que me acompañó durante 10 años en este programa. Mi compadre Tello Matejón. Mi compadre Tello Matejón, que... Estuvo 10 años conmigo. Se fue porque quiso, porque yo lo quiero mucho. Usted lo sabe. Tú lo sabe, ¿verdad? Es cierto, como no. Dice, miren nomás, parece que no han pasado los días por él. Miren nomás, estás fuertísimo, muy activo. Soy una alcancía para los años. Pero me da mucho gusto venir a felicitarlos, a saludarlos a todos, a mis compañeros, a todos ellos, al Chato, a todos, a Javier, a todo el público en general, a todos los barrios, todas las colonias que tuvieron la... Pues no la fortuna, sino que la oportunidad de habernos visto, a todos los barrios, gracias a todos ellos. Un saludo a mi... Poncho Elizondo, a mis compadres, a todos ellos. Este, el compadre, ¿qué decías, compadre? El compadre, ¿qué? Ya se murió a poco. No sé, compadre. ¿A qué decías tú? Mi compadre, Menchaca. Menchaca, mi compadre. Un saludo donde esté, un saludo para él. Ustedes y yo, congalar los dos de muchos años. Sí, de los padres, gracias. Bueno. ¡Perogenia! 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 ¡No la acaban! A tu cita, ya no es la cita. Acaba de... ¿Lo que pasa? Espérese. Ay, perdón. Aquí sí hablo yo. No, él acaba de llegar de... Estuvo dos meses en España. Ay, vaya. Allá, con los chiles canales y demás, hombre. Yo estuve con unas vacaciones fabulosas durante dos meses. Pero ya se acabaron las vacaciones. No, la verdad que yo, es una gran sorpresa que hayas estado aquí en este aniversario. Siempre te recordamos con muchísimo cariño. Y algo importante que él sigue vigente, que sigue con ese sentido del humor y con esa vitalidad que le conocemos desde hace tanto. ¿Y qué les parece a todos ustedes que iniciemos musicalmente ya el programa? ¿Con quién crees? ¿Con quién? Con el mejor mariachi del mundo y sus alrededores. ¡Ay! ¡Los reyes de Guadalajara! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! Verás que no he cambiado, estoy enamorado. Tal vez igual que ayer, quizá te comentaron, te asolaste, me miraron, llorando tu querer. Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia que la vida me dio, a tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. ¿De qué manera te olvido, de qué manera yo entierro este cariño mal? ¿De qué manera te olvido, de qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente, y tú no quieres ni verme, porque te conviene callarme en mi corazón? ¿De qué manera te olvido, de qué manera yo entierro este cariño mal? ¿De qué manera te olvido, de qué manera te olvido, de qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente, y tú no quieres ni verme, porque te conviene callarme en mi corazón? ¿Si usó la była amiga te olvido, de qué manera te olvido, por que te Hofé Beraj1. Acá estoy Nicolás, aquí estoy. Muchas gracias a ustedes. Gracias por haber venido. Y vamos a escuchar otra melodía, Los Reyes de Guadalajara. ¿Qué número es el teléfono de ustedes? 40, no sé si Economics. ¿Y por qué van, y por qué han... 40, 67, 48 Frías de Guadalajara con otro número que se llama María Chuchena María Chuchena Por aquí pasó volando Una calandría amarilla Por aquí pasó volando Una calandría amarilla Por aquí pasó volando Que su chiquito llevaba Una rosa de castilla Que el viento la desocaba Como blanca maravilla Que su chiquito llevaba Una rosa de castilla Que el viento la desocaba Como blanca maravilla María Chuchera se fue a bañar A orilla del río Con titito el mar María Chuchera se está bañando Y el pechador por su casa mirando Y le decía María María No te echo la casa No te echo la mía No te echo la casa No te echo la mía No te echo la casa De María García Oh, yeah Váganse 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 Este torito te traigo, y lo vengo manteniendo con las taritas de pango. Este torito te traigo, lo traigo desde Tepango. ¡Gásalo! ¡Gásalo que se te va! ¡Échame tu brazo, mi alma! ¡Si no tienes conozco! ¡Gásalo! ¡Gásalo que se te fue! ¡Échame tu brazo, mi alma! ¡Que nunca te olvidaré! ¡Vámonos ahí, bonito! ¡Gásalo que se te va! ¡Gásalo! ¡Gásalo que se te va! ¡Échame tu brazo, mi alma! ¡Gásalo que se te fue! ¡Échame tu brazo, mi alma! ¡Gásalo que se te va! ¡Gásalo que se te va! ¡Guérenme! ¡ تھán las piernas! ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música Música